No, es correcto o no? Es que vamos a cortar la entrevista, pues no vas a valorar la maqueta Uy, que me logré la maqueta Perdón, no, 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 es el aceite No, es el aceite, es el aceite Corta, corta, corta Cortamos Chicos, cortamos, no más No, ¿cómo vas a hacer eso? En serio Ah, pero te me logré la maqueta No, literalmente se ha ido molesto el invitado, eh Y no deja de tener razón en honor a la verdad La urea ha pensado Este chico está loco, se está tragando todo el aceite Carlos Galdós es conocido por su comportamiento irreverente frente a las cámaras Pero ya ha sido criticado en más de una oportunidad por excederse en sus acciones y comentarios Prueba de ello fue el último episodio de su programa en Panamericana TV, por Dios y por la plata Donde el conductor arruinó las maquetas de comida del nutricionista Edinson Sánchez Quien terminó por abandonar el set de televisión totalmente incómodo Galdós sin embargo reconoció esta vez su error por lo que recurrió a redes sociales para pedir unas disculpas públicas al especialista Y hacer una mea culpa sobre su comportamiento en general frente a las pantallas de televisión Y el aceite de Sacha Inchi, por ejemplo, eso de... ¿Has probado? Sí, de hecho está acá y tiene, de hecho es un aceite también peruano que es ideal... Nunca he probado, ¿puedo probar? Está cerrado, sigue abrelo ¿Sí? Nunca he probado aceite de Sacha Inchi ¿Tú has probado, Bruno? No, no... Sí, ese es... A ver, el sabor de... ¡Ah! Y la rea tremenda... Tremenda... ¡Tremenda! ¡No, no, 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 no! Uy, te malogré la maquilla Perdón No, 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 es el aceite No, es el aceite, el aceite Corta, corta, corta Cortamos Chicos, cortamos No, no, ¿cómo no se ve eso? En serio Ah, pero te malogré la maquilla No, 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 no Es verdad, pero me hubieras explicado que el programa es del pata que tiene hambre Sí De eso va el programa Sí Bueno, vamos Y ahora, y ahora Oye, Bruno Bruno, Bruno, se va el invitado Se fue Nos dejó luego la gaseosa ¿Y si nos tomamos la gaseosa nos la cobra o qué? ¿Qué? Es agua, Charlie Es agua No, sí, porque Yo la verdad he probado otro aceite de Satchaichi más rico, ¿eh? Creo que no saqué Seguimos con una nota No, literalmente se ha ido molesto el invitado, ¿eh? Y no deja de tener razón en honor a la verdad Claro, ¿qué ha pensado? No, este chico está loco, se está tragando todo el aceite Claro, ahora No deja de tener razón entre la frutita, el dami, hay que lavarlo bien Sí, claro Yo tengo COVID Y luego ¿No está infectado eso, no? ¿No está infectado eso? Todo, sí Y eso sí, también hay que lavarlo y cambiarlo, pues Eso hay que ver la necesidad y lavarlo Escucha Satchaichi ¿Qué hacemos? Ahora Ya, chico, ¿qué? Me siento mal No, me siento mal, pues Me siento mal, pues Ahora el invitado se queda con una imagen mía terrible Por los suelos Estoy haciendo que soy un mal tío Hola, gente, ¿cómo están? Paso por aquí para dejarles una disculpa Una disculpa primero a ustedes Que son la razón de todo este tiempo Hay un vínculo Hay un vínculo importante Y unas disculpas a los invitados de Por Dios y Por La Plata Porque Pasa que no las tenemos todas Eso ocurre, ¿no? El también locutor de radio reconoció que ha cometido muchos errores a lo largo de su trayectoria en la pantalla chica Y claro, en el afán de entretenerlos y brindarles alegría También nos equivocamos De hecho, erramos, ¿no? Y cuando nos equivocamos Cuando me equivoco Cuando nos equivocamos Cuando el equipo Todos Hago cargo No nos equivocamos solos, pues Nos equivocamos como ustedes Les faltamos a ustedes Y también les faltamos a los profesionales que vienen con la mejor energía Al programa A brindar su conocimiento, ¿no? Así es que Luego de aceptar su culpa El locutor aseguró que no solo demostrará su arrepentimiento en palabras Sino también con acciones Por lo que prometió iniciar un cambio respecto a su comportamiento frente a las cámaras Primero eso Pero sobre todo Pero sobre todo mi aspiración Con su comportamiento Así es que disculpas, disculpas a todos Disculpas a Edinson Sánchez Disculpas por esas bromas que ya no son bromas Y completamente fuera de lugar, ¿no? En serio Espero, Edinson, poder volver En algún momento Poder darnos la mano Y ofrecerte estas disculpas personalmente Bueno, eso Les agradezco por todo este tiempo Quedan poquitos días para el próximo año Y voy a seguir haciendo cambios Gracias